Es solo un juego. Era un día oscuro, apagado, sin luna, era un día como siempre, frío y común. Decidí encender mi computadora como era habitual, para dialogar con amigos y de vez en cuando entrara algún chat para hablar con otras personas, entré a un chat al azar y empecé a dialogar y poco poco me adentraba al tema que hablaban, era un juego, un supuesto juego que se tenía que entrar a varios chats para encontrarte con una supuesta chica que había muerto hace dos años, por culpa del bullying que recibía en este tipo de chat, Amanda Hall, en fin, accedí igualmente es simplemente y llanamente solo un juego. El juego consistía en entrar a 15 chats al azar hasta estar en uno solitario y decir algo parecido a estoy aquí, seguiré tus reglas y haré lo que me pidas, soy tu siervo, Amanda. Decidí hacer esta estupidez solo para pasar el momento y tener alguna anécdota que decir al día siguiente con mis amigos y reírnos un rato, hice paso a paso lo que me pidieron esas 7 personas en el chat, me decían que la última chica que lo intentó fue encontrada en su casa decapitada con un cuchillo en su cuello y un escrito en la pared que claramente decía es solo un juego. Entré a los 15 chats y escribí estoy aquí, seguiré tus reglas y haré lo que me pidas, soy tu siervo, Amanda. Fatal error, luego de 5 minutos en los 15 chats solitarios me aburrí y fui cerrando uno por uno cada chat, al llegar al sexto chat este no cerró y se tildó la ventana de este, no preste atención y dije, es mi computador, ya está un poco viejo y desgastado, me pasa a diario. Cuando mi computadora por fin reaccionó entro un misterioso usuario llamado Amanda Hall lo primero que se me vino a la mente era, por favor, ¿en serio? Ahora que me pasará, que me dirá. Mínimo es una broma de los chicos que están en el chat y solo me quieren decir estupideces, me dirigí al chat donde se encontraban todos y les dije que había entrado Amanda, ellos obviamente no me creyeron y les dije que ingresaran al chat número 678, me dijeron que intentaron ingresar pero les aparecía una ventana que le decía no registrado, me hice la loca y dije está bien, seguiré hablando con la tal Amanda. Le dije hola como era habitual para empezar una conversación y ya me respondió algo parecido a 678. Hola, le pregunté cómo estaba y qué hacía, etcétera, algo típico para empezar una conversación, me dijo que bien, que estaba algo adolorida, le pregunté por qué y me respondió estar en tu armario es algo incómodo, nos vemos luego, o tal vez nunca luego apareció una ventana que decía Amanda Hall se ha desconectado, descansa, no le presté atención y seguí con mis actividades normales en la PC, luego a las cosas, me entró la curiosidad y decidí investigar más sobre esta chica, grave error, no necesitaba saber esto que me encontré allí. Intente localizar a Amanda en el buscador del chat, pero al parecer la cuenta de esta chica estaba baneada hace más de 3 años, en ese momento dije, no puede ser, debe ser algún hacker o algo que ingreso a la DB y se puso el nombre, esto me inquietó más así que decidí buscar su historia, Amanda era una chica feliz que le gustaba andar con amigos, decidió tomarse unas fotos y estas las regaron por todo el colegio, estas eran muy vergonzosas ya que mostraba su cuerpo, causándole un bullying excesivo lo único que podía hacer era entrar a su casa y estar en una computadora, en los chats, donde nadie sabía lo que le pasaba y no podía ser juzgada. Pasó el tiempo y las fotos se regaron por todo ese chat y decidió suicidarse, murió el 6 de julio del 2008, esto coincidía más y más pero bueno no le preste atención alguna y me dirigí a mi cama, allí empezaron a empeorar las cosas. La ventana se abrió sola y algunas ramas del árbol que estaba cerca cayeron en ella, algo que era habitual hablándose de mi casa, todas las tablas rechinaban y el frío era inmenso, más la llovizna hacia una combinación perfecta para dormir, o para morir. Estaba intentado dormir pero no lo logré, el tan dichoso closet se empezó a hacer raros sonidos, pero seguía intentado dormir, escuche una pequeña voz que decía Adam, esto si me hizo estar un poco alerta y decidí abrir un poco la puerta de mi habitación, de un momento a otro mi closet se abrió y cayeron todas mis cosas de le solo, quedaba una sombra en el fondo, en la cual un rayo la iluminó y era una chica, una chica la cual no podré olvidar jamás, se dirigía hacia mi pero pegué un inmenso grito que logró alertar a mis padres y vecinos, evitando que la tan anhelada Amanda me lograra tocar.Amanda desde entonces no he decidido contar esta historia a nadie, ya que obviamente no me creerán, vengo a decirla en internet y que ojalá, no se le ocurra entrar a algún chat, menos hacer ese tipo de reto, que puede hacer que ustedes no tengan tanta suerte como yo y sean las próximas víctimas de Amanda Hall, aunque no dudes en revisar tu closet cada noche o cama, dulces sueños.